Hace 100 años, el mundo entero estaba conmocionado por la Revolución Rusa, un hecho histórico que aún fuerzas políticas como patria para todos recuerdan. Una lucha por la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera, orientado por la teoría marxista, una esperanza para tantos revolucionarios que ofreció ante el mundo un camino de desarrollo. En 1905, Rusia era uno de los países con más trabajadores y campesinos sumidos en la pobreza. Debido a la miseria en que vivían, perdieron la esperanza en el gobierno del zar y decidieron manifestar ante el Palacio Monárquico. Se inicia así un proceso que en 1917, con el aumento de las protestas de los campesinos, obreros y soldados, lleva al poder a los bolcheviques. De esta forma, se instala la Revolución Rusa, un sistema comunista, el cual lucha contra la monarquía y las políticas del zar, que sólo habían generado crisis, pobreza y un retraso en la economía. Patria para todos sigue vigente, recordando los 100 años de la Revolución Rusa, con iniciativas hacia los núcleos organizados e insistiendo que toda crisis tiene una salida que es la Revolución.